Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Hugo y estamos en el Museo Artois de la Ciudad de México y vamos a comenzar con la segunda parte del unboxing de nuestra línea que es Capitana Madre Y pues vamos a comenzar por la que le da nombre a esta línea que es la Capitana Madre Y pues vamos a abrir la edición que tiene la chamarra como podemos ver aquí Y también trae al gatito Gus Que también es un personaje que tiene una parte importante dentro de la película Ya la sacamos y está muy padre Me gusta, creo que me gusta más el acabado de pintura de esta versión de la Capitana Madre Que la otra que no incluye la chamarra Me gusta más como está colocada toda la pintura, los ojos, el pelo Está como más, ¿cómo decirlo? Como más natural, mejor hecho Trae a Gus en una pose que igual y si después se lo pasamos a Nick Fury Igual puede aparentar que le está arañando el ojo Y en la parte posterior tiene aquí un logotipo Tiene 360 grados en los brazos Tiene una sola articulación en el codo y a la vez es doble Y de izquierda a derecha y arriba abajo La mano abierta con su traje supuestamente que está abajo La chamarra está padre, está en un plástico muy flexible Se puede ver perfectamente el traje Y tenemos el mismo tono de azul que tenemos en la figura que vimos en el programa anterior Está el tono tornasol, bueno tornasol en el azul Está como aperlado, está padrísimo Como le da a la hora de moverlo y con el cambio de luz Se ve hasta como cósmico por decirlo así La escultura está muy bien, yo creo que esta versión de cara es mi favorita Y la chamarra le da un toque muy particular a la figura Todo lo demás es prácticamente igual a la parte inferior Igual a la versión anterior de la Capitana Marvel Y la escultura está muy bien hecha, muy bien doblada En lo particular me gusta mucho esta versión No sé a ustedes cuál les guste más Pongan en sus comentarios cuál versión les gusta más Si la Capitana Marvel con chamarra o sin ella Y pues vamos a seguir la Gargola Gris o Grey Garboil Como quieran decirlo ustedes Este personaje ya es un clásico Este ya había salido anteriormente en una serie de figuras de Iron Man De los noventas En una escala un poco más pequeña Sin tanto detalle como este Está muy padre Es un cuerpo genérico Que funciona muy bien para lo que es este El personaje ya que está basado en la línea del cómic Pero algo que me gusta mucho es el plástico con el que está hecho Simulando esta textura de roca como granito Es hasta cierto punto traslúcido La capa es flexible Totalmente flexible Y no se pueden ver en la cámara Cómo se ven todos estos puntitos Negros, brillosos Y demás para simular el granito de la piedra La cabeza también se ve En la misma textura Este personaje es En sí la escultura es muy sencilla Pero a mí en lo personal me gusta mucho Que saquen todos estos personajes que ya tienen Que son clásicos Que normalmente no son muy Por llamarlo de alguna manera comerciales Pero esto enriquece tu colección Y que tengas más personajes Una gama más amplia de villanos En tu colección Vamos a poner este por acá Y ahora seguimos con John Rock Que es este personaje que sale en la película Que es un Kree Y vamos a proceder a abrir la crema Está muy bien la escultura Todo es nuevo Están muy bien grabadas Las costuras del traje Estos como gadgets que traen aquí en la muñeca Están muy bien hechos Me gusta mucho este plástico Que le están poniendo a la Capitana Marvel Y en este caso a este Kree Que está en un verde tonazol Que está en un verde tonazol Muy metálico Negro También tenemos sus colores Y la escultura está muy bien detallada En la cabeza El casco Vean lo de perfil Este piquito Todos los Pues todos los ensambles Que lleva el casco Están muy bien hechos La cara está muy bien La escultura Y me gusta nuevamente este tono aperlado que tiene la pieza En la espalda Vean todo el detalle que tiene aquí Todo el trabajo de escultura También está sorprendente El cinturón Vean el detalle de los cinturón Todos estos Garigoleos Y demás estructuras que le ponen al cinturón Este está flojo Este viene aparte Es un molde aparte Está algo flojo Las articulaciones arriba, abajo Izquierda, derecha El muslo está muy bien articulado Doble articulación en la rodilla Y está muy padre Y también incluye una pistola Que está apretando Vamos a ponérsela Ya quedó montado Con su arma La verdad Todas las articulaciones que tiene Le da mucha Mucho dinamismo Lo puedes poner en varias poses Y por último Tenemos A Jenis Vell Que dice aquí Que nacido de un etapa Eterno titánico Jenis Vell Posee una fuerza indómita Y utiliza los poderosos Brazaletes Negabandas Para lanzar Increíbles rayos de energía Vamos a ver Qué tal está Este Vamos a abrirlo Wow Está padrísimo Bueno Lo que me gusta mucho Es este Este casco que tiene Este casco que tiene Está Muy padre El tono del verde Que Que le pusieron Todo este Como si le vieran Las Las constelaciones O como si fuera transparente O lleno de energía La verdad No conozco muy bien A este personaje Es un cuerpo genérico Está muy rígido Este La La hombrera que tiene aquí Impide que se pueda mover Libremente El brazo Tiene aquí su funda Perdón Para guardar El arma Aquí Vamos a quitársela Está Y vamos a ponerla aquí Ya quedó No y vean Es como traslúcido También el plástico Toda la Es brillantina Lo que tienen ahí Mezclado en el mismo En el mismo Plástico Yo creo que si lo ponemos En contra luz A lo mejor Está traslúcido Está muy padre Ese efecto que tiene Este Me gustó Bastante también Y vamos a proceder Armarlo Vamos a ver Cómo se queda Vamos a ver Aquí Es el izquierdo Ya tenemos Al Super Sentinela De los Kree Que En lo particular A mí me gusta mucho Porque tiene todo este diseño Al estilo de Jack Kirby Todas estas Ondas como de energía Todos estos garigoleados En la escultura Que es muy Muy Específico De Jack Kirby Todo ese estilo Retro De este gran Ilustrador De este gran Dibujante Me encanta Que lo estén sacando En los personajes De Marvel Legends Y pues vamos a ver El detalle De las articulaciones Una vez armado Tiene 360 grados En Los brazos Aquí en el bícep También Los codos Está Algo limitado Por El gran tamaño De sus Músculos Por decirlo De alguna manera Aunque es un robot Y ese ya lo habíamos Visto antes Creo en En la En la expo Del unboxing Ahí lo llevaron El prototipo Entonces para que se den idea De todo el trabajo Que llevan atrás Toda esta línea Toda la previsión Que tienen que tener De estar Adelantados Pues bastante tiempo Para poder llegar Estos productos A nuestras manos Pues esta fue La La segunda parte De nuestro unboxing De toda el Wave Del Capitana Marvel Este Pues Estamos en el Museo Art Toys En la ciudad de México En la calle 5 de mayo Número 23 Vengan Vengan a ver Esta colección Que tenemos aquí Pongan sus comentarios Que otras series De Marvel Legends Les gustaría ver Y Pues esto ha sido Todo por hoy Nos vemos en la próxima Yo soy Hugo Y nos vemos En el siguiente video Bye Chau